Trabajo en un lado y a la hora de yo llegar a mi casa, abriendo las puertas de mi casa, me apoyaron cinco tigres que estaban frente a mi casa, acechando diría yo. Y nada, se me fueron encima con una escopeta, pistola, incluso iban a tumbar la verja de la casa con una pata de cabra que cargaban. Me vieron, los cuatro me trajeron a la casa, hicieron que mi esposa abriera la puerta, incluso la jalaron. A mí me dieron pa' de trompar, que mira el ojo como tengo colorado. Nada, yo me fui a la trompar con uno, pero imagínate, son cinco, cuatro contra mí. Nada, me llevaron los dos teléfonos y dinero de la venta del día. ¿Fueron directamente a eso en tu casa en dos? Claro, porque me estaban acechando porque yo prácticamente, yo nunca me imagino que van a estar así, acechándome y de que yo me acerqué de una vez. ¿Dónde ocurrió eso? ¿Dónde fue eso? Eso fue en Mata Larga. ¿Cuánto te llevaron? Bueno, la venta del día más o menos eran entre los 50 mil malos teléfonos. Más o menos, no fue un número exacto porque dinero no estaba. ¿Pudiste identificar algunos de ellos? No. Tenía mayormente físico y artiano, moreno, valvugo había uno, pero eso fue todo lo que yo pude ver. ¿Algún tipo de sospecha que pudo pasar? No, no tengo sospecha. ¿Qué pedirle a las autoridades ante esta situación? No, que me ayude a resolver eso, porque imagínate, uno pasa el tiempo trabajando, entonces a la hora que tú te vas a descansar, mira con lo que te encuentres. ¿Qué hora era? Era más o menos las 12 y el guito, las 12, 15, 12, 10, por ahí de la noche. ¿Y a tu familia otro miembro que no hicieron nada? No, no, pues gracias a Dios que ellos no le hicieron nada a mi esposa y la niña me estaba durmiendo, gracias a Dios. A mí nada más fue que me dieron un par de trompas, un par de galletas y se llevaron lo que te dije. ¿Y tu parecer, tu posición ante este hecho violento? No, no, prácticamente yo me siento indenado, porque me siento nada, porque no puedo hacer nada. Porque si es uno, yo me voy con ellos, la trompas, o sea, pero cuatro contra mí, dime, ¿qué hago? ¿Primera vez que te sucede? Primera vez. Primera vez.